La agencia RIMA, el área del ingenio, un cliente de Secretaría de Turismo y el objetivo fue claro. Desde el área del turismo se desea promover la concorrenta y participación de las personas en los distintos distritos de la ciudad de Rosario. La idea es promocionar los diferentes atractivos que tiene la ciudad, aparte de los ya conocidos y eventualmente transitados por turistas ciudadanos y visitantes. Bueno, los distintos distritos noroeste, norte, oeste, centro, sudoeste y sur son los que componen la ciudad de Rosario. ¿Qué proponemos nosotros? Promocionar las actividades de los distritos. Acá en promocionar, usaría la palabra de comunicar, atendiendo a la publicidad como comunicación. Entonces, comunicar las diferentes propuestas que la familia por completo, que se va a hacer en su tarde, la familia por completo pueda realizar. Si permite, nos puede que permitan el tránsito con silla a la rueda, demostrar la accesibilidad del turismo que tienen los distintos distritos. Con el objetivo de lograr un desarrollo político más homogéneo de la comunicación a la de Rosario. Descentralizarlo, de que no se concentre en todas las actividades, exclusivamente en el centro, en los lugares más conocidos, como sabemos que era Rosario. Descentralizarlo, es un nuevo ejemplo. Este es el Distrito Norte, Villa Hortensia. Una de las actividades que se llevó a cabo en el 9 de septiembre fue la Comarca, que se unieron haciendo hace dos años consecutivos. Es una actividad recreativa para todas las familias, vamos a pasar a las siguientes imágenes. Es de todas las familias, actividades para los niños, ferias, artesanías, comidas. Realmente se hace los domingos una jornada, desde el mediodía hasta casi tarde o noche, donde se entretiene y participa toda la comunidad por completo. Este es un ejemplo de lo que recogó en este distrito. Este es el Distrito Sur, donde está el Festival de las Quebradas del Saradillo. Esto se viene haciendo todos los años. Esto tiene una historia. La buscáis y me gustó la historia. El Festival de las Quebradas se viene haciendo desde 1970. Después, con lo de la dictadura militar, en el 76 se suspendió. Bien, a partir del 2012 se vuelve a retomar nuevamente todos los años. O sea, a partir del 2012 se viene llevando a cabo el Festival de las Quebradas, la semana próxima. Las imágenes están cargadas de significaciones. Es cierto, muestran la cultura de lo que es Rosario, de lo que representa este festival. Entonces, el tarte en el que vamos a apuntar es a la familia por completo. Es como decía con anterioridad. Esas familias son familiares que no vienen por primera vez a la ciudad. Son visitantes de la ciudad. No vienen por primera vez, entonces no son turistas que van a conocer los lugares conocidos, reconocidos. Rosario, monumentos, parques de paseo, museo, etc. Sino que vamos a abrir la propuesta a los diferentes distritos de la ciudad. El nivel socioeconómico es medio. Vamos a tener en cuenta que no van a ir a hoteles. Entonces, yo dije que pueden visitar a familiares en la ciudad. Entonces, pueden quedarse en la casa de sus familiares, amigos, conocidos. Eso es lo que van a tener propuestas económicas para realizar. Ya sea, ir a tomar más del cual es el espacio público. Entonces, estas son otras dos propuestas que vimos en actividades que tienen los distritos. Este también es el distrito norte, donde en Villa Hortense se va a realizar en noviembre esta actividad. La próxima, este es el distrito noroeste, que también va a llevar a cabo esta actividad en lo que es el mes de noviembre. Bueno, ahora vamos a decir cómo queremos comunicar esta actividad. Nosotros como agencia, ¿qué pasa la entera? Nosotros como agencia elegimos el esloga, el lema, Descubrir Rosario. ¿Por qué descubrir Rosario? Porque Rosario cambia. Porque Rosario es de vida. Porque Rosario invierte en infraestructura y cambia. Invierte en turismo. Invierte en espacios públicos. Eso es lo que nosotros queremos que descubran. Y este no va no solamente va para los turistas, los visitantes, sino también a los mismos ciudadanos. Porque hay propuestas nuevas en los distritos, en los diferentes distritos. Aparte, si el ciudadano también la conoce y vienden sus visitantes, sus familiares de alrededor de la ciudad, son ellos los que también lo van a invitar y van a ir a participar todos juntos a estas actividades. Entonces también, ¿por qué descubrir? Todo descubrimiento lleva una búsqueda. Esa búsqueda lleva una acción. Estoy haciendo lo más bien. ¿Por qué este teo es lo que elegimos? Porque va a dar toda la respuesta, toda la campaña. Va a estar el Descubrir Rosario. Ese descubrimiento, esa acción, ese encuentro. Si no hay un descubrimiento, hay un encuentro. Vamos a jugar con esta palabra. Vamos a jugar con esta búsqueda. Vamos a jugar con este descubrimiento. Y vamos a interactuar a través de las redes sociales. ¿Por qué elegimos tener este logro? Porque si hay descubrimiento, como dije, hay acciones, hay búsqueda, hay experiencia. Hay experiencia y queremos compartir y crear ese vínculo entre la ciudad y las personas. Porque Rosario se vive, porque Rosario se siente, porque en Rosario se colabora en la construcción de la ciudad. Como dije anteriormente, no solo el visitante, no solo el turista, el ciudadano colabora en la construcción de la ciudad. Entonces, tomando estos valores, que son importantes para nosotros como empresa, en nuestra campaña lo vamos a demostrar. Creemos en Rosario, creemos que es una ciudad turística, creemos en los fuertes valores que tienen en los atributos, creemos en la Rosario educativa, en la Rosario cultural, en la Rosario atractiva. Entonces, pero estos valores de los atributos no se comunican y no se venden solos. Vamos a crear ese vínculo y esa relación con las personas en la ciudad. Y como le dije, lo vamos a realizar a través de las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea también a través de fotos, Instagram. La manera de comunicarnos, los recuerdos se almacenan, se comparten a través de imágenes, de fotos, de vivencia. La comunicación va a ser exclusivamente a través de las redes sociales, aparte, teniendo en cuenta el presupuesto que teníamos que abarcar, es el recurso más efectivo, más económico que podemos utilizar. Los conceptos que vamos a transmitir a través de las redes sociales y la relación que queremos construir con el ciudadano, con las personas, con el visitante, es empatía, es diversión, es entretener, es educar, es recrear. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra propuesta gráfica. Empezamos con lo que es un juego ya aplicado en la búsqueda. Entonces, nuestra propuesta gráfica en nuestro primer proyecto va a ser este. Voy a preguntar, si lo tengo, me marco más cercano, con un ticachín. Y este ícono va a representar lo que es también el ícono de Google, el globo rojo de Google, que significa la locación. Y vamos a transmitir dónde va a ser localizada. No pusimos una imagen de los distritos, porque puede ser utilizado en los distintos distritos. No vamos a amaratar lo que es el diseño y el presupuesto. Entonces, vamos a utilizar el mismo folleto. Puede ser utilizado en cualquiera de los seis distritos y para cualquiera de las actividades que se realicen en los distintos distritos. Entonces, voy a leer lo que dice acá. Hay una nueva atracción y encontré su locación. Están a decir los proyectos. Descubrí Rosario a través de esta lúdica actividad. Cada vez que alguna nueva actividad se presente en la ciudad, se asará sobre eso un llamativo globo. Un llamativo globo de 4 metros por 2,50, un globo de helio. Después vamos a ir a estallarnos más en la acción BTL. ¿Cómo va a estar obviamente en la actividad? No se va a realizar la actividad. Pero con anterioridad en las redes sociales. Todo el tiempo las redes sociales lo van a estar tanto con el folleto, con la acción BTL, con el report radial. Todo vamos a basarlo en las redes sociales. Entonces, actualmente las redes sociales se van a retirar con signa. Se van a ir a ir exponiendo para que justamente se genere esa mujer, ese interés, esa conexión, esa comunicación con los ciudadanos, con el visitante, con el turista. Trató de las fotos con el globo, subí a la red social con el hashtag, descubrí Rosario, buscá el globo rojo. Vas a encontrar y disfrutar de muchas actividades que no conocías. Animate a salir de tu barrio para recorrer la ciudad y descubrirla de nuevo todos los días. Una nueva atracción se le hará conocer. Ayer hace una ocasión cuando un globo rojo veas aparecer. Va a ser un de gran tamaño y le quedas un pacto. Vamos a escuchar en uno de los discos radiales. Se va a publicitar. Si todavía no te escuchas este día, la Secretaría de Perímo te invita a que descubra Rosario. Encontrá el globo rojo y sorprendíte con las atracciones de presencia en la ciudad. No te pensarás participar en esta búsqueda. A través de las redes sociales se va a mostrar una imagen para llamar la atención. Está en el tono de búsqueda. Por ejemplo, vamos a decirle a ese video adivinador dónde está el globo rojo. Es el lugar, la Casa de la Cultura, de zona azul. Otra de las clases que puede decir es un punto rojo en el cielo que vemos desde acá. ¿Dónde crees que el globo rojo está? Va a ser esa manera de comunicar con las personas. Hay una nueva atracción. Una nueva atracción se dará a conocer. Ayer hace una ocasión cuando un globo rojo veas aparecer. Otra va a ser André Véca de Julio Rosario. Encontrá el globo rojo. Seguimos. Bueno, la acción de tele, ya la estuve comentando, va a ser justamente elegir, teniendo entonces este globo rojo, el lema que tomamos, descubrir Rosario. El espíritu va a tener esta campaña de descubrimiento, de búsqueda, de misterio, de interacción, de comunicación con los ciudadanos y con el visitante. Buscamos desarrollar entonces una acción de tele jugando con el icono del globo rojo donde usted está aquí, que la gente sabe poder sacar fotos, con lo que dijimos. Y esto también, bueno, en las redes sociales, que comentarán la buscada de aquellos lugares, vean despistas de certificos, como en el que le dije antes, y este ha sido ubicado un punto estratégico de la ciudad para activar la publicidad del público y con el sticker característico de ese globo rojo. Ahí van a estar el sticker y él está el siguiente. Seguimos. Bueno, la acción costará, como yo le dije, el globo rojo de Elio, que va a tener el tamaño de 4 metros por 2,50, ubicado donde se va a realizar la actividad, va a estar durante toda la actividad, debajo del globo rojo va a haber una mesita con el proyecto informativo y obviamente la gente se va a poder sacar fotos de ese. La consigna el clic de participación para finalizar la búsqueda de este estrategia como le digo a hacer las selfies, van a poder poner en la red social que se va a llegar y descubrir los años. La propuesta para la seguimos con lo que es redes sociales. Bueno, como hemos mostrado anteriormente, ya he hecho las imágenes que se van a poner, los postcards, el cubre rosal, el bocal y el globo rojo, las redacciones a que la gana en el tele de la universidad, planteándose como adivinanza o acertivo, e incluso se presentan como un reto para el usuario. Vamos a explicar, quiero estallarme, lo que utilizas para esto. Es una propuesta amigable, conocida, de fácil uso, es una propuesta accesible, de costo mínimo. ¿Por qué no usarlo? Seguimos. En este retail. Por eso no vamos a utilizar las redes sociales solo para compartir contenido, sino para contarlo, para narrarlo, sobre todo en primera persona. ¿Quién le va a poder compartir? Vamos a tener un inicio, una punta para esta historia, pero queremos la historia de las personas que vivieron, que descubrieron, que sintieron y construyen también justamente como ciudadanos los redes sociales. Entonces queremos, les sea, las historias contadas en primera ocasión. No tomamos las redes sociales como otro canal de distribución, sino como un canal de conversación, de transmisión de experiencias, sentimientos, valores, verdades, etc. Respetando siempre la naturaleza de cada red social. Entonces para hacer el criterio partimos de la base de los recuerdos, las experiencias, los sentimientos, el contenido que va a haber en esa conversación. Una historia de Rosario para las personas de la ciudad y de los alrededores que han vivido experiencias en la ciudad. Acá también vamos a poner que hayan vivido, ¿lo recordás? ¿Dónde fue? Así, ¿cuándo que no volviste a ese lugar? ¿Te animás a volver? Queremos saber con imágenes, con comentarios, que la gente ponga, que va a ser un ejemplo. Vamos a escuchar el audio. Todos tenemos ese lugar donde se escribieron nuestros mejores recuerdos. El banco de la plaza donde te diste con el rezo. El bar, donde todos los que contaban las mejores historias. El club, donde se encontraban todos los vecinos. Rosario te invita a recordar y a crear nuevos momentos en tu vida. ¿Tenías saber, verdad? Todos somos Rosario. Rosario es el voz. Se retene el mismo Rosario. Ya escuchamos dos spots radiales. Tenemos uno más. Lo escuchamos y lo que está escrito es el resultado. Si todavía no tenés planes para este filmé, la Secretaría de Político te invita a que descubres Rosario. Encontrá el globo rojo y partíte con las otras acciones que ofrecen la ciudad. No te pierdes atrás. Participá en el descubrimiento. Bueno, estas fueron las respuestas. Espero que haya sido hecho. Gracias. Gracias.